La Comisión de la Verdad está siendo cuestionada por algunos grupos políticos, pero también recibe muestras de apoyo. Una de ellas es el Movimiento Ciudadano para que no se repita, que hoy entregará 18.000 firmas al presidente Toledo y al titular del Congreso, precisamente respaldando la labor de los comisionados. Para conocer quiénes integran este movimiento y los fines que buscan, conversaremos con Rosa Alaiza del Instituto Bartolomé de las Casas. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos un poco cuál es la labor, precisamente, de este movimiento para que no se repita. La finalidad del movimiento es sensibilizar a la población en este momento en que termina el trabajo de la Comisión de la Verdad. Y nos parece que es una oportunidad histórica que la población debe estar un poco atenta a eso y ver también cómo esto supone cambios para el futuro del Perú. Entonces, inicialmente, el movimiento se empieza a formar con la iniciativa de varias organizaciones, congregamos a otras que están en el campo de los derechos humanos y del desarrollo social. Y también participan grupos que vienen de distintas iglesias. Entonces, estos distintos grupos forman un colectivo que también ha llamado a gente de distintas ciudades del país para que organizen pequeños núcleos y activen o llamen a la población a participar, a estar atentos en este proceso. Pero, precisamente, ¿cuáles son las acciones que tiene este movimiento o esta fusión de organizaciones civiles con la población, precisamente? ¿Cuáles son las acciones específicas? Las acciones, hasta el momento, han sido básicamente dos. La primera ha sido recoger firmas. Hicimos un pronunciamiento. Hemos recogido alrededor de 23.000 firmas. Y esto se ha hecho a nivel nacional. Esas firmas probablemente sean publicadas este domingo. Este pronunciamiento con las firmas de apoyo. Y luego, organizar una vigilia, un acto cívico-cultural, la víspera de la entrega del informe. Es decir, el 27. Acá en Lima y en otras ciudades del país. Esto es en apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad. Pero, ¿por qué el apoyo recién ahora? Precisamente porque la comisión o el trabajo de los comisionados se ha visto realmente cuestionado y ya se ha llevado, digamos, al ámbito político. En realidad, varias de las organizaciones que formamos este movimiento ciudadano venimos apoyando a la Comisión de la Verdad de manera directa y otras de manera indirecta. Entonces, la idea de organizar el movimiento ha sido, los que estábamos más cerca, sensibilizar a los que no estaban tan cerca para que ellos tomaran, por ejemplo, en relación a los temas que tienen que ver con el desarrollo social o con la educación, cómo algunos de los temas que abre la Comisión de la Verdad en el país tienen que ver con sus agendas, ¿no? Y que esto no fuera solamente el trabajo de una comisión o de un informe que se quede guardado en algún lugar, sino que ahí hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la sociedad peruana que nos parece importante, que hay que conocer y que hay que trabajar por ellas. Precisamente, el 28 se entrega al informe final y a todos vamos a conocer cuál ha sido el trabajo, los resultados del trabajo en todo caso. ¿Ustedes cómo piensan vigilar en todo caso que se cumplan estas recomendaciones? Y precisamente no suceda lo que tú estás mencionando, que se archive nada más. Me parece que lo primero que hay que hacer es conocer qué cosa trae ese informe. Se ha hablado mucho sobre el informe y todavía ni siquiera los que estamos cerca o hemos apoyado en este proceso de alguna manera podemos decir que conocemos exactamente lo que dice ese informe. Entonces, una primera cuestión fundamental me parece que es dar a conocer las ideas fundamentales de ese informe en términos de lo que es el diagnóstico de estos 20 años, ¿no? y también de las recomendaciones, porque las recomendaciones se están planteando en función justamente de corregir una serie de errores que se han cometido. Por eso es que este grupo que nosotros hemos formado se llama Para Que No Se Repita, porque no queremos que se vuelva a repetir en el país esa historia de violencia y de violación a los derechos humanos. Por eso es que me parece que la tarea fundamental, la primera, es conocer ese informe y divulgarlo entre la población. Y no solamente entre la población que tiene acceso, digamos, a distintos medios, sino probablemente entre la población que tiene menos acceso a todo eso, ¿no? Rosa, nos vamos a ir a una pausa pequeña y regresamos para seguir conversando precisamente sobre el trabajo de esta agrupación. Regresamos. Estamos conversando con Rosa Laisa, directora del Instituto Bartolomé de las Casas, y miembro también del Movimiento Social para Que No Se Repita, que respalda abiertamente a la Comisión de la Verdad. Rosa, una de las cosas que tú mencionabas era la difusión de este informe, que la gente tiene que conocerla, no solo los que tienen acceso a los medios de comunicación, sino en realidad a toda la población. Pero la pregunta va por acá. ¿Estamos preparados para una verdadera reconciliación y para que realmente no se vuelvan a repetir lo que se vivió durante tanto tiempo? Yo creo que en términos generales es muy difícil decir que estamos preparados, ¿no? Ni creo que nadie está preparado para reconocer algo, reconocer una verdad que no conoce, sobre todo cuando es una verdad dolorosa y difícil, como es la que se ha vivido en nuestro país, ¿no? Y entonces creo que conocer esta verdad es muy importante porque necesitamos saber exactamente qué es lo que ha pasado. Y creo que eso es un proceso. Y ese proceso supone una cierta disposición personal y colectiva para conocer estas cosas, ¿no? Precisamente sobre esa disposición colectiva. Hay muchas personas que no están dispuestas a que se conozca la verdad. Tanto es así que la Comisión de la Verdad como grupo de trabajo ya se ha llevado al ámbito político. Y no se quiere que se conozcan muchas cosas. ¿Cómo entonces reconciliarnos si todos los actores no están de acuerdo de poner de su parte? Yo creo que el tema de la reconciliación no es un tema que se puede ver en el plazo inmediato. O sea, la idea de la reconciliación me parece que es una perspectiva de reconstruir de alguna manera los lazos entre peruanos que tiene una perspectiva de mediano plazo. Y me parece que cuando se discute sobre la reconciliación se la pone de una manera muy inmediata, como si saliera el informe y fuera una especie de varita mágica y mañana vamos y nos reconciliamos entre todos. Eso parece una película de televisión, ¿no es cierto? Entonces, creo que cuando decimos que en el informe hay recomendaciones, hay políticas que se sugieren para que sean tomadas, o también información sobre lo que ha sucedido, estamos hablando de distintos ámbitos. Creo que el ámbito personal es muy importante, el ámbito institucional es otro distinto, el ámbito colectivo también. Entonces, creo que la reconciliación es un proceso, en primer lugar, que supone la incorporación de distintos tipos de grupos de la sociedad y que pasa por conocer y por conversar de manera genuina esta verdad que nos debe revelar, digamos, el informe de la Comisión de la Verdad. ¿En cuánto tiempo estamos hablando, en todo caso? Bien difícil de decir, ¿no? Pero me parece importante subrayar este sentido de largo plazo porque creo que en la historia del Perú no es la primera ni la última vez que discutimos sobre las posibilidades de que el Perú continúe, mejore o se termine, ¿no es cierto? O sea, hay muchos momentos de la historia del Perú donde eso se ha discutido. Y creo que es importante cuando uno ve problemas en una sociedad, poderlos discutir con una perspectiva de cierto futuro y no simplemente con una especie de barrera adelante diciendo, mira, aquí no hay salida, nada se puede hacer. Creo que las posibilidades de incluso imaginar políticas o cosas a hacer son muy distintas cuando tienes una perspectiva que cuando no la tienes. Ahora, muchas personas aseguran que esta reconciliación, o hay comentarios, muchos comentarios en base a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad y que inclusive muchos han dicho que la Comisión de la Verdad intenta la reconciliación con el enemigo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que la Comisión ha sido relativamente clara cuando ha hablado de la reconciliación. Yo he escuchado varias veces a su presidente decir que la reconciliación supone un conocimiento de los hechos y también supone una dimensión de justicia. Y me parece que el sentido que se le ha dado es un sentido de reconciliarnos con aquellos que han sido las principales víctimas de este proceso de violencia. Víctimas que pertenecen a distintos espacios de nuestra sociedad que se han concentrado mayormente entre los sectores pobres, quechohablantes, se dice que el 75% de las víctimas están ahí. Entonces la reconciliación hay que entenderla como una reconciliación entre peruanos y entre peruanos, sobre todo con esos peruanos que han sido olvidados y marginados por el Estado y por el resto de la sociedad. ¿Tú crees que hay personas que quieren distorsionar en todo caso la labor de la Comisión de la Verdad? ¿Están lanzando comentarios, precisamente faltando pocos días, para la presentación del informe de finanzas? Mira, yo no puedo analizar sus intenciones, pero los resultados son los que tú estás diciendo, ¿no? Entonces sí creo que con eso no se contribuye a ningún proceso de reconstrucción del país, sino todo lo contrario, ¿no? Antes de que se haya terminado un trabajo, ya se ha enjuiciado el trabajo y se ha decidido que eso significa A, B o C y no se conoce. Entonces, bueno, creo que esas actitudes hablan por sí mismas, ¿no? Muchísimas gracias Rosa por haber venido a D6 a 9. Hemos estado con Rosa Laisa, directora del Instituto Bartolomé de las Casas y miembro del Movimiento Social, para que no se repita precisamente días antes del resultado de la Comisión de la Verdad. Tenemos que esperar entonces esos resultados. Muchas gracias por haber venido. Nosotros continuamos aquí en D6 a 9 porque...